choloma y villanueva a pesar de ser de los municipios más afectados por los desastres naturales están entre los sectores que entrarán en la prueba piloto para iniciar las clases semi presenciales en la zona norte del país bueno recuerde que esto no está escrito en piedra si hay decisiones que ahorita puede decir la cesal que no se puede pase para están dentro de un marco eso regulatorio y entonces tendríamos que ver que si ahorita nos dice mire esto no puede separar nosotros estamos a las órdenes de las decisiones que nos den los expertos y eso también por eso dice comunidad educativa todo el entorno que nos permita a nosotros tomar decisiones asertivas porque primero salvaguardar la salud y la vida de todo lo que estamos ahí y los que van a estar ahí haciendo uso de los centros educativos entonces yo creo que esto tenemos que involucrarnos todos en estas decisiones la educación no puede seguir parada tenemos que reaperturar centros pero dentro del marco de la responsabilidad de las decisiones con las de los expertos las autoridades señalan de ser necesario un cambio de planes lo realizarán ya que la infraestructura de muchos centros es pésima aseguran se someterán a las recomendaciones de la cesal estas decisiones que nosotros tomamos no son unas decisiones que las tomamos autocráticamente se no son decisiones en consenso con todos los expertos recuerde que vamos a encontrar algunas opiniones encontradas pero es normal nosotros estamos dentro del marco de nuestra responsabilidad ir con cada uno de la comunidad educativa cuando hablamos comunidad educativa es todo lo que esté involucrado en el sector alcaldías y los patronatos las apfs etcétera todo lo que tenga que ver con la capacidad de decisión en cada municipio entonces eso es lo que nosotros estamos delegando no es de ahorita sino consensuando cada uno de ellos viendo las condiciones específicas que tenga cada centro como libro sanitario equipamiento infraestructura y vamos a ir paso a paso donde hayan estas condiciones por otra parte el gremio magisterial se niega a regresar a las aulas de clases señalan a unos tan vacunados en su totalidad y sería un riesgo total definitivamente que no nosotros no podemos hablar de un retorno a clases semipresenciales o presenciales porque eso sería nosotros ir a un suicidio nuestros docentes ir a un suicidio a través de los alumnos llevar ese virus a la casa y que hay en la casa pueda morir su padre su madre u otro familiar porque este gobierno ha fracasado en el combate a esta pandemia porque porque se robaron el pisto y nosotros no podemos entonces en estas situaciones que están ahorita en donde nuestras instituciones educativas están totalmente de agua potable carecen de servicios sanitarios carecen de lavados carecen de una serie de elementos de infraestructura que no nos permiten realmente regresar a nuestras instituciones educativas a una semi presencialidad o presencialidad del sistema educativo cabe destacar e informar a la población hondureña que los municipios que estarán abriendo sus centros educativos son choloma o moa puerto cortez san francisco de yojo a villanueva y san manuel quedando fuera san pedro sula la lima santa cruz de yojoa y san antonio de cortez con imágenes de oscar perdomo les informó tania elwin